La máquina de fisioterapia con ondas de choque recientemente mejorada de guanjo, SVW141, está diseñado para el tratamiento de la discusión EREXI de la fisioterapia. Equipado con 3 cabezales, 6 de guanjo, 4 de dientes y 3 cervicales. La máquina de fisioterapia con ondas de choque de guanjo y de todas sonoras de atención que se han llegado a la discusión EREXI. Para el tratamiento de la discusión EREXI, el dispositivo de ondas de choque se centra en el PNI, perineo para favorecer el flujo sanguíneo y la regeneración celular. Para la fisioterapia, el dispositivo se dirige a capas musculares y feicias específicas. Cabezas feicias para recibir el total insuficiente y la situación de la enfermedad. Si necesitas saber más sobre la enfermedad. Cabezas fechas para recibir el tratamiento de la discusión EREXI. Cabezas fechas para recibir el tratamiento de la discusión EREXI. Cabezas fechas para recibir el tratamiento de la discusión e la despedas. Adexió para recibir el tratamiento Hollywood de la discusión EREXI. Gracias por ver el video.